A veces me pregunto si hubiera sido mejor no ir allí. Me lo planteo como jugárselo a cara o cruz, cuando la vida... ...puede ir en una dirección. O en otra. La vida es como un estropago que te va desgastando la piel poco a poco. Bienvenidos. Me complace veros a todos aquí. Y ya no queda nada entre el mundo y tú. Creo que aquí está pasando algo que... ...que se nos está escapando. ¿Por qué donde estés tú está la muerte? Por hallar la solución. Acuna de mi vida. Gracias por ver el video